Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y estamos de vuelta con la revisión del sexto episodio de la decimotercera temporada de RuPaul's Fraqueadora Drag Race. Así es, hermana. ¡Qué gusto! ¡Al fin! Comenzamos. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, seguir a nosotras dos por todas nuestras redes. Anika Leclerc, genesis.foz. Y ya, bueno, ahora sí ya, compartan, comenten. ¡Claro! ¡Claro! ¡Comenzamos! Sister, y arrancamos este episodio con un mini challenge que nos trae tu amiga, la muy más, tu tía Mamá Ru, en el cual las participantes tenían que trabajar un vestido confeccionar a través de papel pintado, hermana. ¿Qué opinas del reto? ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu favorito? Fue divertido. La verdad, sí me lo viví. Creo que ahí me entretuvo. Obviamente se vio que fue como un segmento patrocinado porque salió una marca ahí, tú sabes, un patrocinar, pero está bueno porque es dinero para el programa. ¡Claro! Y yo digo, si antes hacían los mini retos, sin nadie que patrocinara, y ahora tenemos mini retos que están siendo patrocinados, mamá, ya es hora de que esos 100 mil dólares aumenten. Total. Porque ya, no, ya a la que gane le tienen que dar por lo menos, aunque sea, 125 mil. Se me hizo muy divertido. Sabemos que es un tipo de retos que nos gusta porque es complicado, hermana. Es complicado esa distancia de crear a través de papel, ¿sabes? Y creo que las chicas nos demostraron su talento. Muchas de ellas, pues, tienen esa habilidad para confeccionar, ¿sabes? Y las que no solucionaron, hechizaron, pero estuvo bastante divertido, Sister. ¿Qué opinas de las ganadoras? Bueno, nada, ganó Elio y Tamisha. Yo creo que no fue tanto a lo mejor por lo que diseñaron, sino por lo que la otra vendía, hablando como que de la confección. Un gift card para que compren en la tienda de los papeles. Unos descuentitos. Así es, hermana. Pero pasamos al Masi Challenge. Yo sigo intentando como que procesar qué verga fue eso. Yo lo que entendí, hermana, es que RuPaul dividió como cierta historia de lo que fue, desde cómo nació la época disco, lo dividió en los grupos respectivos de las Queens. Y vaya, tenían que generar ahora sí que el musical, el número coreográfico, bailar, saltar, cantar, hacer todo lo que tenían que hacer, pero obviamente contando la historia de lo que fue la época disco. Vamos con el primer equipo, que era Tina con Gatme y Candy. Candy para mí, que se dé un tiro. Hermana, estaba esa mujer bien perdida otra vez. Ella definitivamente ya ha demostrado que el baile no es lo de ella. Sí, ya sabemos que no. Ella es buena para un palenque. Ella es buena para un palenque y llevar el gallo a que se desplume. Ya sabemos dónde apostar, sister. Y la pobre Gami, pobrecita, es otra que también, mamá, nació con dos pies izquierdos. Y la Tina, qué perra. Hermana, qué perra la Tina, porque salió con su vestido de fleco, perrísima, dándolo todo, muy movida. Estuvo muy chida. Creo que definitivamente ella se robó las miradas de las... Sí, total, total, mi amor. Ella destruyó a las otras. La verdad que sí, se vio que era su coreografía. Se estaba muy segura cuánto movimiento. La verdad, era la mejor de esa triada. Tamisha y Elliot, las cuales... Fíjate que me gustó mucho su época disco, esta onda. Estuvieron muy padres. Sabemos que Elliot, pues, se vio muy perra. Muy, muy, muy perra. Y Tamisha, pues, lamentablemente, yo no sé qué le pasó. No sé, estaba muy desconcentrada. Estaba buscándole seguirle el paso a Elliot. Coreográficamente, creo que estuvo interesante. Todos sabemos que Elliot es bailarina que baila y lo demostró. Y Tamisha, cuando yo me pongo a analizar que está recuperándose de un cáncer, que es una persona que ya está como en sus 50 o picándolos. Y encima de eso, que nos enteramos, creo que fue en el On Talk, que yo quedé muerta, que ella ha grabado toda la temporada con una bolsa de esta de colonoscopía. Sí, sí, sí. Hermana la trajo puesta toda la temporada. A lo mejor por eso es que ella no pudo hacer mucho. Claro, o la veíamos a ella de repente en los capítulos pasados como con problemas para desplazarse, ¿sabes? Claro. De todas formas, si la gente, aunque ya mucha gente la ha buscado, pero si ustedes quieren ver a la real Tamisha, que era un torbellino en escenario, vayan para YouTube, que están los videos, caballeros, y se van a quedar con la boca cuadrada. Es lamentable, ¿verdad? Me choca el alma. Total. Como una persona que podía hacer tanto, se tenga que limitar por una situación de salud, ¿verdad? Qué triste. Totalmente. Pero aún así, yo no la vi mal, chica. Sí, la cámara, los editores de Shady, quisieron enfocarla cuando ella estaba mirando a la otra como para que quedara, está perdida. Pero dio asco Tamisha, creo que lo hizo bastante bien. Yo estaba ya. Olivia y Yurika. La verdad, Yurika, estuve de acuerdo con los jueces. Pura mueca, mama. Yo no sabía qué era aquello, si era un número de circo, si era un payaso disco. Mucha expresión. A veces menos es más. Sabemos que te quieres hacer la que quiere llenar la habitación con tu energía, de que estás llena de alegría. Pero, mami, bájale dos rayitas. Hermana, Olivia, chapot. Increíble. No, no, no. Coreográficamente estuvo bien, ¿verdad? Bailó bonito. Cuando me tiró los pasos, robó yo. Ay, sí. Además, ¿sabes qué? Me gustó mucho cómo ella transmite esta seguridad, esta felicidad. O sea, no se veía una persona que estuviera todo el tiempo técnica, cuidando líneas, cuidando trazos. Se veía que ella estaba viviendo. Qué movimientos. O sea, fabulosa. Para mí, de una vez te digo que fue de todas mi mejor en este reto. Denali y Rosé, hermana. Dos chicas que también son chicas del brinco, bailarinas, que nos presentaron en esa época más fashionista del disco. Ya te vi que traes la peluca de Denali. Y tú también tienes un igual. ¿Sabes? Lo que peinaba en otra. Yo siento que estuvo, está padre, esta época de la onda fashion, está muy linda. Pero las sentía ellas en la ejecución muy preocupadas por la rutina. Sabemos que también bailan, que tienen tablas, que tienen patotas, extensiones. Pero yo las sentí bien preocupadas por el show, por la rutina. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo las viste? Cuando uno sabe que bailan, es como que tú pones la vara mamá en lo más alto, ¿no? Te pones bien como que esperando. Y a mí, la verdad, me cumplieron. Sí. Es como que normal. Pero sí me chocó un poco que quisiera haber visto al menos algo pequeñito que las uniera. Algo. Pero yo sentí más cohesivos a los otros equipos y no a ellas dos. Porque estaban, o sea, totalmente disociadas una de la otra. Y eso fue como que yo dije, meh. Pero sí bailaron muy bien. Muy bien. O sea, Lala Rui y Simón. Simón. Mamá, esa Lala Rui ha dado todo y más. Además, el pelo, el outfit, la cara, la seguridad. O sea, es como si Beyoncé se le hubiera metido cojón en el cuerpo. Qué perra esa mujer. Y la Simón no lo hizo tan grave. Yo pensé que iba a estar más patona, más culera. Yo también. Es perra en el escenario. No lo demostró en el capítulo pasado. Tiene mucha energía. Tenemos que ir a ver a su show, hermano. No, esa mujer hay que ir a verla y hacerle una lluvia de dinero, mamá. No, 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 a esta mujer. Y te digo, y como dices tú, o sea, Simón, esos pasos que hicieron, este, combinados en pareja, en dueto. Me encantó también la peluca de Simón. Creo que realmente, además, hermana, las dos morenas, fuego. O sea, no, realmente fue un equipo que a mí me gustó mucho, mucho esa combinación, la verdad. Y vamos entonces para el runway. Ay, yo no sé, es algo que también me choca. ¿Por qué este runway? Pero bueno, se llamaba Little Black Dress o vestidito negro. Negro. Que sí me gustó. Las perras inteligentes que lo llevaron más allá. Yo odié tanto a las que literal salieron en un vestidito negro y ya. Tina. Creo que aquí, hermana, me la bajo bastante porque la acabo de ver bien perrísima en el episodio, en el fragmento de baile. O sea, y viene aquí nuevamente con esos colores que ya me han mostrado capítulo tras capítulo. El cabellito, la verdad, yo sentía que esa peluquita estaba súper mal peinada. Casi, casi te puedo decir que no, no me gustó para nada esa peluca. La intención, salir como en esta onda, hacer revelación, su reveal. Bien. Pero lo que nos demostró, a mí no me encantó del todo lo que ya había visto. Cristina, es como que, ok, no me desagradó, chica. Me recordó mucho esta onda de burlesque, que Cristina Aguilera en uno de los outfits sale como que un par de manos aplicados al corset, como si alguien estuviera sujetando el pecho. Eso es como un truco al ojo, como una ilusión que es llamativa. Entonces, a mí me gustó porque cumplió, traía su trajecito negro, pero no dejó de lado su identidad, que son estos colores que solo ella se pone. Ella está haciendo un buen branding, ¿entiende? Entonces, no fue mi favorito, no me voló la peluca, pero tampoco fue como que me desagradó. Candy Muse. Tu rodilla. A mí me encantó Candy. A mí también. Yo te lo juro que lo vi tan artístico, tan conceptual. Lo único que me molestó es la enchurrada entre la peluca, tratándola de difuminar, de unificarla con el maquillaje. Que tenía que haberse bloqueado con el negro un poco más. Se vio que ahí, o sea, se quedó debiendo un poquito, pero fue muy inteligente lo que hizo. Porque ella dijo, soy una big girl, soy una chica grande, peso, no sé, 300 libras. Vamos a hacer algo que haga la ilusión de mamá. Esto yo me imagino que haya tenido que ser en papel, pintado a mano. Esto fue hecho a mano. Icónico, icónico. Eso la salvó, déjame decirte. Su runway a ella la puso alto. Pero realmente yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ese fue un look de mis favoritos en este runway, hermana. Fue de mis favoritos, si no es que el que más me gustó. A mí fue el que más me gustó. Se me hizo realmente fabuloso. A mí no me disgustó tanto esta onda que como quiso integrar el maquillaje con la onda del vestido pintado. Que creo que todo me gustó de ella, ¿sabes? No, es que estaba bien. Es que estaba bien. Solo que le faltó bloquearlo más. Gatmik, una chica que también se salió del molde, hermana. Adoré, amé, amé, amé. ¿Cómo lo viste? Hermana, hermana, qué icónico. Literal, dijeron Lilu Blunt Dress. Y ellas... Pues ahí está. Marica. El vestido era este tamaño, maricón. Qué icónica. Además, te voy a decir una cosa. Creo que lo hizo muy bien. O sea, literal, creo que a ninguna de las otras compañeras se le hubiera ocurrido tomar tan exacta la palabra del reto, o sea, el nombre del reto. Y también creo que estuvo bien porque obviamente tiene un cuerpazo, se le ve súper lindo. Y ese maquillaje, hermana, perdón, pero a lo mejor, o sea, lo que sea, creo que hace un buen complemento, ¿sabes? Porque el vestido es muy pequeño, tal vez, y te lo pudo pegar, no sé, pon un cintazo y listo. Hermana, con eso no se puede vestir ni a un recién nacido, marica. Ay, qué bueno estuvo eso, fue icónico. Sí, fue icónico. Elio, con dos T's, que de verdad te lo juro, mira, se veía muy bien. Porque, ojo, una cosa es decir, ay, bien se veía, sí, mi amor, de millones. Pero no vi como para nada que intentó hacer algo llamativo sabiendo cuando supuestamente... Uy, Lolita Yala. Lolita Yala. Sabiendo cuando supuestamente había que tratar de idearse. ¿Tú piensas que literal RuPaul les mandó a pedir una categoría de Lilio Black Dress para que ella fuera tan literal que se apareciera en un vestido corto, negro? Pero no, yo sé que siempre la intención que hubo detrás fue eso, ser creativo. Y vas. Mamá, mira, la capa no le ayudó en nada, esa capa la hubiera podido dejar en su casa. Estaba hasta fuera de tema. Fuera de tema, y encima de eso el vestido. Pues es un vestido de esto de cuando alguien se muere aquí y tú vas al funeral. El típico vestido negro que se pone en la treintaañera cuando se le muere el padre. Definitivamente creo que es RuPaul's Drag Race temporada número trece y traer este atuendo a la pasarela, la verdad creo que no, 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 no grita, no grita temporada trece. Así de que sin más ni más, si estás de acuerdo, te propongo que pasemos con la siguiente. Tamisha, pues también creo que nos trae un vestido negro un poco, también creo que se lo tomó un tanto literal, pero sinceramente me quedó a ver bastante, sister, porque se lo tomó de tal manera que también me recuerda un poco a la competencia, a la participante anterior, ¿sabes? Entiendo que lo haya modificado, le haya dado su estilo, lo haya fabricado, pero sister, o sea, no, o sea, no me, no le digo chapote. Lo único que voy a aportar es que el único mérito que sí le quiero entregar es que ella lo haya hecho, lo haya cosido, se lo haya construido. Pero lo mismo que Helio, ese es el traje que una señora de 50 años tiene en el clóset para cuando se le muere el marido y lo tenga que ir a velar a la funeraria, tenerlo listo para ponérselo y después ir al entierro. ¿A cobrar el seguro? No, 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 ahí de verdad que fue un gran fallo y me da lástima, me da lástima, porque ella se quiere mantener en quien ella es como personaje, pero a veces hay que tomarse un riesquito y créeme que no. Olivia, amé el pelo, ese pelo lo quiero, qué volumen, ahí fácil había mamá como una ocho peluca. El maquillaje adoré, no sé por qué me dio esta vibra de Riri, de Rihanna, de verdad que épica. Ahora, se veía bien, se veía bonita, se veía de millones, pero le pasa lo mismo que a Tamisha y a Helio. Un vestido común, pilar a la discoteca, entregar el bollo en bandeja de plata, lista para ir para el baño con la bolsita, meterse el peritazo. No, no, porque vuelvo y te repito, yo sé que cuando este runway la producción lo pidió, era para que la gente fuera creativa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, siento que el vestido se veía bien, tenía una bonita silueta, pero ese vestido, hermana, creo que definitivamente no era para este reto. El cabello, mira, impecable, queremos dos pelucas, así de que, gemela Olivia, mándanos dos, por favor, porque aquí las queremos. Creo que le faltó mucho también compensar con los accesorios, hermana. No sé si se lo vio ponérselos, si se le hizo tarde, si le pasó la de nuestra compañera de Morazón. Así es, porque no traía ni pulseras, ni una gargantilla, o sea, Yuchika, Queen, hermana, no sé tú. Creo que Yuchika ya nos ha dejado muy bien claro quién es, pero ya hemos comentado que es muy importante que al momento en que sales a la pasarela, nos dejes claro el mensaje de lo que estás presentando, lo que nos estás sirviendo. Y creo que en esta ocasión, para mí, de entrada, no fue claro hasta que lo tuvo que explicar. No sé, ¿tú qué opinas? No, lo propio. De hecho, no tengo nada que decir más que fue un asco, 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 asco. Y sí, no, para nada. Yo decía, ¿qué es esto? No, no, es que no había forma que a mí me llegara referencia de ningún tipo. No, ni a mí. Yo estaba realmente peleándome con el cerebro. Sabemos que es una chica muy conceptual, que se da ahí su viaje para poder crear, me lo imagino. Pero no, hermana, el confesarnos que se inspiraron los aretes, creo que, pues no, ni siquiera se alcanzan a ver de aquí para allá, ¿sabes? Es algo que quede claro a la vista. Entonces, creo que por eso le fue como le fue. Sí. Tampoco es que era un look bien logrado, porque no es el hecho de que haya pensado fuera de la caja. Es que ni siquiera en lo que intentó hacer le quedó limpio, porque se veía bien puerco. De Nali, que a mí la verdad aquí sí me gustó. Ok, el vestido, la base, otro vestido más de tienda, pero la puta lo enriqueció. Le dio una temática. Todo el mundo entendió desde que Nali se paró al inicio del runway de que iba la historia. La web, o sea, la telaraña en la espalda, cuando abría los brazos, los ojos de araña pegados a la frente, la cosa bien cosplay. No, ella de verdad, mi amor, mira, muy icónica. Adaptó ese vestido a algo que quería hacer. Creo que fue funcional y sobre todo porque la mayoría de las competidoras se fueron por una línea que era lo más obvio, ¿sabes? Me gustó el maquillaje, me gustó que trajera escleras, me gustó, me gustó mucho ella en la pasarela. Tampoco fue como que mi favorita de la noche, lo aclaro. Rosé. La cual, sister, no me gustó. A mí tampoco. No me gustó. El cabello se me hizo muy feo, el maquillaje. El pelucho sí me gustó a mí. A mí todo en conjuntito dije, ay, no, 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 no. Creo que sobre todo lo que más me chocó fue la parte de aquí de enfrente, que no hacía, no hacía una forma tan bonita, ¿sabes? Claro. Porque, ok, no es un vestido como tal, pero recordemos lo que presentó Candy, ¿sabes? Que de repente me daba como un poquito, me recordaba un poco como la idea. Siento que aquí esta parte no me gustó. Y además ya la habíamos visto mucho en Tool. Sí. Ella como que ya gastó mucho dinero en Tool, que ya dejé el Tool descansar un poco. Ya. Pero no, totalmente de acuerdo contigo en todos. Sí le quiero agradecer que intentó reducir el vestidito negro a lo más pequeñito. Esa era la idea, como que fuera mucho más pequeño que su, que su contextura real. Pero, pero no, no me gustó para nada en lo absoluto. Pero lo único que le agradezco es eso, que al menos intentó que se viera Little Black Dress. Lala Ri, ¿qué me gustó de ella? La actitud. Muchas nos hemos visto en ese zapato, que literal a veces nos ponemos un vestido tan corto, que llegamos a la discoteca y nos damos cuenta que casi que estamos enseñando el bollo. Calzo. Pero ya fuera de eso, no. Trajecito de discoteca, como el de Olivia. Sí me gustó que esta semana como que le vi más maquillaje. Ok, estas pelucas lacias y en colores oscuros, siento que a ellas se le ven impecables. Fíjate que yo siento que no estaba para la categoría, ¿sabes? Y siento que lo que la salvó fue el accesorio, que lo hacía verse un poquito más llamativo, un poquito vistoso. De ahí en más cumplió, ¿sabes? Cumplió porque se mantuvo, la mantuvo en el estándar que otras de sus compañeras. O sea, dentro de la peluca muy bien. Como dices tú, creo que le queda que parece que es su cabello, ¿sabes? Se le ve muy bien. El maquillaje, bien. Sabemos que no es de maquillajes muy grandes, pero bien, se veía linda. Y su actitud fue muy buena también. Entonces creo que cumplió. Simón, mi otra gemela, sister. Fíjate que me ha gustado, ¿eh? Ella me gusta mucho. Me gusta mucho que es muy segura de ella. Y por ahí dicen que la que no es segura no triunfa. Entonces realmente la veo bien. Me gusta que es una skinny girl, pero eso sí, hermana. No puedo dejar de lado que le triunfó el cabello a la doña Perfora Piedras. Porque ya le chivieron, hermana. Ya le chivieron de que le copió el peinado. Y a lo mejor por eso tu tía no le puso tan baja calificación, ¿sabes? No sé. Me gustó el fleco. Me gusta el fleco. Tiene un movimiento, pero hay, hermana. Tanto como para ir a lamerle la bota a la piedra. Así mismo, lamiendo la piedra. No, hermana, no. Estoy harta, cansada de que se viva copiando y robando todo de los demás. No veo que está creando, aportando. No está sacándose un sello. Y ya me molesta. Ya estoy en un punto que yo digo, ¿cuándo yo voy a ver a Simón? Entonces, vive copiando. Cada semana todo lo que ha hecho ha sido copia. Algo que ya alguien hizo. Algo que ya alguien creó. Y entonces le vamos a estar tirando flores, literal, a una persona que lo único que sabe es copiar. De arte ajeno. Ajeno. No me parece. Entonces, no le voy a aplaudir, no le voy a celebrar, aunque se haya visto bonita. No. Para mí es ya irrespetuoso. Hasta incluso para con ella misma como artista de seguir constantemente copia, que copia, que copia, que copia. Y como público es una decepción total que tengo en ella porque ya me choca. Yo te aplaudo que tú una semana puedas reverenciar lo que una persona ya hizo. Pero cuando todo lo que tú haces está sacado casi literal de algo que ya está hecho. No, mami. Porque no te veo a ti. Solo siento mucho. Para mí, que la maten. Que le pase el tren de la una por arriba. Y bueno, mini reto cumplido. Reto principal cumplido. Runway cumplido. ¿Qué queda? Los resultados del episodio. El jurado decide que Olivia Lutz es la ganadora de la semana. La verdad, no me molesta. Un aplauso. Bien. Felicidades que ya tiene ya 5 mil pesos en el bolsillo. Y en el varón, claro. O sea, ya. No, yo creo que ella, sí. Puede que ella ya recuperó lo que ha invertido hasta ahora. Hasta ahora. Porque tampoco es que ha llevado nada descomunal. No. Ella no se ha gastado todavía 5 mil pesos. O sea, hasta ahora un recuperarse. Ahí va, ahí va. Y bueno, y para el varón se fueron Candy contra Tamisha. Yo creo que más que nada fue por la historia de como que ya se venía el drama de la bronca de que las archienemigas. Pero en realidad, yo no sé si Candy tenía que estar ahí abajo. Ay, no sé. Porque es que el traje de Candy fue tan épico. Con Tamisha sí estoy de acuerdo. Con Tamisha sí estoy de acuerdo. Ella sí tenía que ir para allá abajo de cabeza. Y Utica. Y Utica tuvo una muy mala calificación en el sister. Y estuvo a nada de irse. Claro. Estuvo a nada de irse contra Tamisha. Pero te tengo que decir qué pienso. Yo pienso que ya sabían que se iba a ir mami, mamisha. ¿Sabes? Y dijeron, para completar este drama, aviéntale a Candy. ¿No? Para que esto sea, uf, se acaben de odiar y las redes se incendien más. ¿No? Sí, hermana. Hermana, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y Utica se tenía que ir a la verga para ese barón. Se fueron Candy con Tamisha. ¿Qué te pareció el leasing? Para mí, Candy lo hizo espectacular. También para mí. Sí, yo siento que esa Candy... Se le ve el amor que tiene Candy por estar en la competencia, ¿sabes? Se le ve esas ganas de estar ahí. Y Tamisha creo que también lo interpretó bien. No lo hizo mal. Lo hicieron muy diferente cada quien a su estilo. Desde un sentimiento tal vez diferente. Pero sí, definitivamente, Candy era quien se quedaba en la competencia, ¿sabes? Sí. Y también que, bueno, llegamos en un momento en el que Tamisha también a lo mejor quizás está un poquito más como que, digamos, como que no puede hacer a lo mejor lo que realmente quisiera por las condiciones por las que está pasando. Claro. Y a lo mejor ella dijo, bueno, yo voy a dar todo lo mejor que pueda de mí, pero lamentablemente no es que tampoco voy a poder quizás dar toda la energía para poder demostrar que yo me tengo que quedar. Entonces es como que ella se dio cuenta que, mira, ¿sabes qué? Ya pasó, lo logré, estuve aquí, creo que no hay pedo de que me toque irme. Es como que ella lo aceptó, incluso cuando no sabía que se iba. Es como que ella ya estaba en paz con lo que pudiera pasar. Y así fue, la sacan a ella, yo ahí, en puro llore, porque es bueno nada, pero en fin, ya la veremos a lo mejor en un futuro. Pero dejan a Candy y al parecer, hermana, hicieron las fases. Es como que se perdonaron. Pues qué bonito, es bonito, es bonito. Ahí se abrazaron, vamos a ver qué sucede después, porque esa Candy tenía mucho drama, hermana. Además, no se podía ir Candy, ¿sabes? No se puede ir Candy todavía. La competencia aún va, pues, básicamente empezando. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Y aquí, bueno, vamos a estar yo con mi hermana, que te amo, hermana. Te mando un beso allá hasta Guadalajara. Ay, yo también. Hermana, a todo nuestro público que nos ve ahorita, queremos decirle, primero que nada, que al terminar este video, vayan y se suscriban al nuevo canal de mi hermana Anika Leclerc. ¿Cómo se llama, hermana? El joven de las tres M's. Ya lo saben. Terminando este video, tienen que ir corriendo a suscribirse y apoyar a mi hermana, porque ya saben que el tío YouTube anda muy especial, al cual, pero lo amamos, lo amamos al señor. Y también, hermana, pues, que no se olviden de compartir este video, compartir, comentar, dejar su bonito like. Y también, también, hermana, que sepan, que estén muy atentos, porque hoy les traigo el aviso del aviso. Así que estén muy pendientes, porque estamos en vísperas de 14 de febrero. Y les tengo una sorpresa bien bonita, hermana. Yo sé que les va a gustar. Y la chuchería de Guadalajara, uff, se ha portado muy lindo. Y quiere que ustedes gocen y disfruten. Así de que, ya es todo lo que les voy a decir. Estén muy pendientes. Recuerden también que mi hermana tiene su tienda, Ponte Pela, con un músico, ponte.pela. Ahí hay pelucas, hay pestañas postizas, cinco diseños distintos. Vayan y pasen. Chequen por esa cuenta de Instagram. Y siganse suscribiendo a su canal de YouTube, para que ella acabe de subir los videítos de la Casa Puente. Yo anhelo ver ese video. Hoy se va uno, hermano. Sí, hermana. En la noche se va uno. Lo voy a entregar a su nuevo hogar. Bueno. Un llorar. Yo también te amo. Nos vemos. Chao.